Hola a todos. A pesar de ser el jefe de la unidad de VIH en esta ocasión, no voy a hablaros de nada relacionado con el VIH. Estamos terminando un año extremadamente duro y difícil, donde la COVID-19 nos ha golpeado muy duro, tanto como profesionales, como personas y como sociedad en global. Pero debo deciros que hay luz al final del túnel. En los próximos días empezará una campaña de vacunación tremendamente prometedora, con unas tasas de eficacia de la vacuna realmente increíbles y que, sin ninguna duda, es la luz al final del túnel. Debemos de vacunarnos. Yo espero, como personal sanitario, poder ser de los primeros. Quisiera deciros que no debemos desfallecer. Se acercan fechas tremendamente complicadas. Navidad, fin de año, reyes... Fechas muy, muy, muy peligrosas para la diseminación del virus de la COVID. Y os pido, o mejor aún, debemos de exigirnos un último esfuerzo. Llevamos 10 meses con un esfuerzo increíble y no podemos desfallecer. Un último esfuerzo final de pocas semanas. Por favor, no te arriesgues esta Navidad. No te arriesgues esta Navidad.